Quererse y respetarse Quererse y respetarse es el primer paso para que todo funcione de la mejor manera, tanto con nuestro entorno como con nosotros mismos. El equilibrio nace desde adentro y al perderlo se refleja en cada rincón de nuestra vida. Existen múltiples razones que nos llevan a descuidar este equilibrio y es ahí cuando el templo que somos, cuerpo, mente y espíritu se tambalea. Somos una totalidad que requiere atención constante, no podemos rendir culto solo a una parte y dejar las demás en el olvido. Ignorar alguno de estos aspectos es como dejar caer una parte de nuestra existencia. No se trata solo de alimentar bien al cuerpo o cuidar la mente o nutrir el alma, se trata de cultivar una armonía entre los tres. A veces inconscientemente nos castigamos cuando algo no marcha como quisiéramos. Buscamos consuelo en los excesos, en la comida, en las salidas, en el descanso, en actividades que parecen llenarnos pero que en realidad nos vacían más. Quererse es abrazar cada fragmento del alma, desde las luces hasta las sombras. Es mirarse al espejo y sonreír no por la perfección, sino por la historia que cada cicatriz, cada arruga, cada rincón del ser cuenta. Es entender que no hace falta ser más ni menos, solo ser, en toda nuestra verdad. Respetarse es saber cuándo decir no y cuándo abrirse a lo que nos nutre. Es reconocer que los límites no son muros, sino caminos que nos guían hacia la paz interior. Respetarse es caminar al propio ritmo, sin apresurarse ni detenerse por las voces ajenas. Cuando nos queremos, nos tratamos con el cariño que merecemos. Cuando nos respetamos, nos escuchamos y honramos nuestra esencia. Y así, en ese delicado equilibrio entre amor y respeto, encontramos la libertad de ser auténticos. En la actualidad ya no hay excusas. Sabemos qué alimentos nos dañan, qué hábitos nos desvían, qué pensamientos nos hunden. No podemos seguir haciéndonos trampas al solitario. Debemos ser honestos con nosotros mismos, poner una mano en el corazón y cuestionarnos profundamente qué es lo que realmente queremos de nuestros días. El poder está en nuestras manos. Somos responsables de cómo llegamos y hacia dónde nos dirigimos, porque al final somos la suma de nuestras elecciones. Y solo cuando nos queremos y respetamos plenamente, podemos construir una vida en armonía. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!